pues bueno pasamos a la siguiente fascista da porque la edad es que ha sido bastante bastante grave de liverpool de liverpool de hecho aquí hasta se ha oído relativamente poco para salvajada que ha sido correcto pues bueno como hemos comentado antes en liverpool exactamente si no me equivoco en el condado de mercedes hay algo así vale si han habido disturbios porque se estaban moviendo pues bueno ciertas desinformaciones sobre los migrantes vale ciertas desinformaciones que iban pues bueno a atacarlos a decir falsedades no exactamente refugiados habían sido alojados en un hotel del distrito y además se decía que bueno que es que estaban en su vis de lujo que tal no cuando realmente lo del hotel era una solución temporal y estaban alojados de habitaciones normales y corrientes mientras solucionaba el tema del alojamiento pues bueno en la cual se fue calentando en redes calentando en redes hasta que esto lo vieron los grupos de extrema derecha y dijeron pues mira está la nuestra vale entonces pues nada convocaron una manifestación alrededor del hotel que en principio pues bueno eso tenía un carácter pacífico claramente intimidatorio no pero pacífico y claro con la ultraderecha sabemos que nada es pacífico no y efectivamente así fue entonces nada la cosa empezó a liarse aunque había mucha policía por suerte cuando de repente empezaron a lanzar material incendiario hacia el hotel vale exactamente no sé qué tipo de materiales porque creo que la materia incendiario más grave que bengalas vale porque de hecho muchas informaciones hablan de misiles entonces pues bueno posiblemente sean más explosivos caseros y tal no no misiles en brasil no consigue una pipa y aquí y qué pasa madre mía qué fuerte y nada entonces ya la policía actuó pero bueno no creáis que valió de mucho inicialmente porque eran muchos ultraderechistas es decir bien cientos de manifestantes y empezó pues una batalla campal de hecho a la policía le quemaron una furgoneta entera llena de equipo y tal de hecho tenemos por ahí algunos vídeos si quieres ir poniéndolos tengo uno tengo gracias indigente por la suscripción no 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 como de triste tiene que ser tu vida para ir ahí a protestar por eso sí sí y además ya os digo que fue algo muy muy violento de hecho estoy mirando a ver si encuentro algunos vídeos más hay otro vídeo bueno has puesto hay varios los puedo ir poniendo ah vale sí sí en el artículo hay como 4 o 5 vídeos ah vale es que no sé por qué no me salían pues sí donde veamos un poco la violencia además también fue un grupo antifascista como veis hay mucha gente la mayoría son de extrema derecha pero también fue un grupo antirracista y tal que se manifestó y que de repente se vieron sorprendidos un poco por todo lo que pasó entonces eso ahora veremos un poco cómo se fue liando y cómo fueron si voy a ponerle esto o cosas ahí vimos ya la flujoneta que os he dicho con Chase como no sé joder a tope a ver sí y nada ya pues con esto ya se desplegó la policía y tal y bueno y empezaron y empezaron a pegarse la verdad es que te digo que no hubo pesa todo demasiada violencia entre manifestantes y policías la verdad el grupo este antirracista sí que lo rodearon y tuvieron que esconderse porque claro iban a iban a reventarlos y por bueno por suerte tampoco les pasó nada de hecho una de una una de las líderes de una organización antirracista que el forcalais pues estuvo contando un poco en vivo lo que estaban lo que les pasó no decían estamos atrapados en el estacionamiento rodeado por cientos de manifestantes de extrema derecha que han roto los cordones policiales no sé si los solicitantes de asilo estarán a salvo estoy profundamente conmocionada por lo que he presenciado en Liverpool esta noche vale creo que fue bastante bastante grave y bueno al menos hasta la fecha han sido detenidos tres personas a estas alturas ya habrán sido más y tampoco se había acabado de informar de los heridos la policía sobre todo pidió que la gente pues bueno que no se acercase al sitio y ya está pues bueno tras esto como es normal pues las autoridades policiales y políticas se pronunciaron diciendo que bueno que esto había sido una barbaridad y que el origen había estado en los bulos contra los migrantes vale y nada se considera que posiblemente el grupo que está detrás de esto es alternativa patriótica vale que es un grupo supremacista blanco bastante beligerante que pide la expulsión de todos los no blancos del Reino Unido vale especialmente racistas y enojo y tal y que el además ahora mismo se encuentra un poco en auge vale se encuentra en pleno crecimiento y está aprovechando pues eso el tirón para movilizar para movilizar a los suyos y pese todo esto que estamos viendo contra los migrantes pese a lo que ha sido el fracaso del Brexit porque de hecho el otro día se reunieron conservadores y progresistas para ver qué hacían ante el fracasazo que había pasado entre los que estaban teniendo de trabajo de que no tenían mano de obra pero lo que estamos viendo es que con el empeoramiento de la calidad de vida y la expulsión de los migrantes no ha sido suficiente de hecho han dado más el proceso de violencia y de xenofobia porque de hecho esto como bien habéis comentado por el chat no es algo único los ataques a migrantes y tal se están recrudeciendo en todo Reino Unido de hecho la semana pasada apareció un ataque similar por el nivel de violencia contra un grupo de migrantes que estaban acampados en un bosque que decía meses sin hacer nada también motivado por los bulos y bueno estamos viendo como esto empieza a estar más y más además como la extrema derecha está diciendo que va a presentar candidatos en todos los distritos como es posible que aparezca un grupo de extrema derecha un partido de extrema derecha con representación como los Toríes están radicalizando y Prevent que es la organización antiterrorista señala a líderes Toríes como militantes activos de extrema derecha entonces pues una situación bastante mala que la verdad es que ya se venía a venir un poco con el Brexit y todas las discursos y dinámicas populistas que vinieron con él y de las cuales los Toríes cogieron y que posiblemente si son desalojados del poder por los laboristas veamos una radicalización de estos grupos Alucinante o sea que tremenda habilidad tiene el sistema capitalista para que te enfoques en quien menos culpa tiene de los problemas que por cierto ha sacado ha sacado más a un vídeo ¿ah sí? ha sacado uno cada dos años aproximadamente donde habla mucho bueno habla del del tema de la automatización y de los problemas que puede provocar dices hombre la automatización y la tecnología son muy problemáticos dentro de una lógica capitalista si el que utiliza la tecnología es una persona que lo que busca es maximizar su beneficio y con ello se crea paro le está dando la razón a Marx pero no podemos enfocarnos en que la culpa es de la tecnología por Dios la culpa es decir es que no tiene ningún sentido enfocarse a no es que es que la inmigración no se que hombre es como cuando los del frente obrero ¿no? que hay que controlar las fronteras porque claro los empresarios se aprovechan de los inmigrantes y la culpa de los inmigrantes claro cojones o sea que puta mierda de revolución comunista estás proponiendo en la que te enfocas en la en el eslabón más débil de la clase trabajadora payaso pues esto es lo mismo esto es lo mismo pero con violencia bueno es lo mismo sí es que es increíble pero pero que si te pasa por la cabeza la culpa de los bulos hombre sí claro de los bulos y de que tienes la mente podrida o sea que como que se te ocurre para decir hostia que buen día hace hoy para juntarme con cuatro y al bosque a pegar una paliza de la gente que está ahí hombre por favor de verdad que estamos llegando a unos a unos extremos y como la frase esta de más fácil imaginarnos el fin del mundo que el fin del capitalismo es que al final va a ser verdad de verdad es que no sé no sé y encima los ingleses que han sido en fin además hemos hablado antes mucho de en el debate de España y su imperialismo pero nos hemos quedado cortos porque no era el tema pero de esta panda de esta sociedad asquerosa que es el mundo anglosajón que en fin que el imperialismo no barren no barren es que es increíble es increíble es que es increíble de luchamos contra los nazis claro te jode así yo también detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis la puesta en escena la simbología hay un auge de los grupos neonazis permiten todo tipo de ataque e insulto a España no son más pero se les ve más llamáis a vuestra patria fachas están legitimando blanqueando y normalizando esos discursos de odio irrumpimos en un acto de deslealtad de traición a la patria esta es una acción más de estos grupos neonazis el odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno y el Gracias.